Como parte del 213 aniversario del inicio de la independencia de México, se realizó el desfile en Chilpancingo, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ante la presencia de autoridades civiles y militares se realizaron honores a la bandera y en su discurso la ejecutiva del estado recordó el hecho histórico en el que el estado de Guerrero tuvo un lugar importante. Sobra mencionar a la familia Bravo, Hermenegildo Galeana, Juan Álvarez, doña Antonia Nava de Catalán, Manuela Medina y por supuesto Vicente Guerrero, entre muchos otros hombres y mujeres que se sumaron a la causa y que abonaron a nuestra libertad. Ese legado histórico hoy se mantiene como guía de quienes luchamos todos los días desde las diferentes trincheras por un mejor país y por un mejor guerrero. Añadió que el reto actual es transformar la vida de las familias para que gocen de sus derechos de manera igualitaria. Para que no exista nadie que tenga que vivir en la indignidad, que ninguna niña o niño deba dejar la escuela, que ninguna madre se deba mortificar por pensar en qué llevar a la mesa, que ninguna mujer sufra ningún tipo de violencia por el simple hecho de existir. Esa es la causa que hoy nos motiva, que hoy nos llena de orgullo encabezar, la causa de la transformación de Guerrero. El desfile lo encabezaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como instituciones educativas de la capital del Estado y la Asociación de Charros. Con información de Omar Horacio Ramos, RTG Noticias. Gracias.